A Boca, mi corazón, soy el signo de la madre, gracias por salir campeón ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, mi nombre es Sector El Bostero Como ya todos me conocen, hincha del gigante de América Hoy vamos a estar haciendo una video de reacción a nuestro querido Boquita a Gimnasia Boca en el Bosque de la Plata Un partido duro, complicado, solamente obviamente para la estadística, para sumar para la tabla general Ya que estamos acá, vamos a darle las felicitaciones a nuestros primos, a las gallinas que salieron campeones En el día de ayer le ganaron 3 a 1 al pincha en el Monumental y dieron la vuelta olímpica Justamente fueron unos justos campeones, felicitaciones para ellos Antes de seguir con el video no te olvides de suscribirte a mi canal Héctor El Bostero Para seguir todas mis videos de reacciones, el partido está a punto de comenzar en el Bosque en la Plata Boca, Gimnasia, Gimnasia, Boca Vamos Boquita, que tenemos que ganar Arrancó el partido señores en el Bosque, Boca, Gimnasia, Gimnasia, Boca Esperemos que salga un buen partido y obviamente que gane el más grande No la pierdas ahí, boludo Tirar la larga por afuera Hay que seguir la jugada amigo, como van a dormir así, bien chiquito, bien chiquito Pero tienen que seguir la jugada Gol 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 Vamos bestia Gol Bien carajo Linda jugada amigo, bien, buen centro, esos son los centros que tirás Buena bestia, buena bestia Callate chavo, callate Diez minutos jugaron de la parte nuestra nomás No nos complicaron en ningún momento ¿Qué está hablando? Chavo Fux, hincha independiente Afuera Paul, afuera Paul Ay, tira al centro, pobre Bien, para atrás Bien, ahí está Ahí está Eso no fue penal Dale, fantasma, ya está, no pasó nada No lo dejen patear Buena chiquito, no lo dejen patear Terminó el primer tiempo señores En el bosque gana Boca 1 a 0, gana bien Por más que el chavo Fux, el chavo Fux, hincha independiente Dijo, el partido se jugó como gimnasia quería Boca, no digo que fue el gran dominador Diez minutos de gimnasia Que atacó pero sin peligro Boca manejó lento Pero manejó el primer tiempo Después hizo el gol Justificó el ir ganando 1 a 0 Y Boca está ganando bien el primer tiempo 1 a 0 Con algunas jugadas muy buenas Con algunas jugadas muy buenas Gol de Merentiel La bestia que está Está para decir ¿Para qué hay que ir a Cavani? Estoy yo, papá Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo Boca tiene que seguir así Tiene que ganar este partido Si o si Arrancó el segundo tiempo en el bosque Gana Boca 1 a 0 Y gana bien Vamos a ver qué pasa en este segundo Gol Gol Otra vez bestia Buena bestia Vamos carajo Habrá que ver A la puta madre Vamos a ver qué entiende el bar Porque la jugada está muy en el límite Pero bueno Ahora Boca fue por la izquierda A ver si no le cobra en Orsay ¿Cómo tardan tanto? Dale amigo Si es Orsay No es Orsay Cobralo y listo Ya está Si estaba ahí Se ve que Un taloncito El taloncito Está en Orsay Y listo Está en Orsay Cobralo amigo Ya está Ahora te rompe los goleos Tanto van a tardar Ahí está Ahí se ve El taloncito Así Así Está en Orsay Y bueno listo Cobrárselo ¿Qué va a hacer? Para que no lloren Orsay Está bien El talón Es Orsay Está bien Listo Linda Que buena que fue Que buena que fue Hay cambios Entra el Pipa Vamos Pipa Vamos Pipa Empezá a agarrar confianza Pipa que te necesitamos Y entró Volvió Volvió la Pantera Volvió a víncula Que linda jugada Ahí está Ahí está ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo papá! ¡Qué golazo amigo! Digan algo ahora ¡Qué golazo! ¡Terrible jugada! ¡Buena Medina! ¡Buena papá! ¡Una muy buena! ¡Una gran jugada amigo! ¡Golazo! ¡Bien chavo! ¡Bien chavo! Dijiste que Boca hizo un golazo ¡Bien chavo! ¡Linda jugada! Ahí está Pipa ¡Pipa golazo! ¡Gol! ¡Buena Pipa! ¡Qué golazo! ¡Otra vez amigo! ¡Golazo! ¡Buena Pipa! ¡Vamos Boca carajo! ¡Qué golazo amigo! ¡Otra vez! ¡Buena Pipa! ¡Buena Pipa! ¡Golazo papá! ¡Se luce Boca amigo! ¡Se luce Boca! ¡Dos golazos de Boca! ¡Terrible! ¡Muy bien! ¡Buenas jugadas! ¡Se está luciendo Boca este segundo tiempo! ¡Y sin exagerar eh! ¡Porque lo está diciendo el Chavo Fux! ¡Si lo dice el Chavo Fux! ¡Es porque Boca está jugando bien realmente! ¡Qué linda amigo! ¡Qué linda jugada! ¡Mirá el otro lado que está solo! ¡No! ¡Briasco al otro lado solo! ¡Qué linda pelota! ¡Pulpo! ¡Buena! 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 ¡Qué linda madre! ¡Ay chiquito boludo! ¡Gol de gimnasia! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ya está! ¡El partido ya está terminado! Termino el partido en el Bosque ¡Ganó Boca! ¡Y ganó muy bien! ¡Gran partido de Boca! ¡3 a 1! El Pipa Que volvió al gol Y empieza a tomar confianza Porque entró y jugó Bastante, bastante bien ¡Buen partido de Boca! ¡Gran partido de Boca! Medina la figura del partido También que sigue haciendo Llevando la batuta de este equipo Cristian Medina Cada vez está jugando mejor Y la bestia Obviamente Que sigue ahí al acecho Siempre Aportando con algo ¡Ganó Boca en el Bosque! ¡Ganó muy bien! ¡Ganó muy bien! Por partes Ha jugado Gran fútbol Por partes Después obviamente En algún momento Gimnasia También ha dominado Un poquitito Y me recibo por ahí Uno Dos bolsitos Pero Boca ganó Muy pero muy bien Mi nombre es Héctor Algo Y no te olvides De suscribirte a mi canal Así no te perdés Todas las videos Reacciones A los partidos de Boca Y a quizás Otros partidos también Vamos Boquita carajo Que este es el camino Para seguir sumando confianza Para lo que viene Que es la gran Copa Libertadores Que Boca necesita Y con mucha urgencia Nos vemos En un próximo video